Alfredo Pérdeguero, ¿cómo estás? Don Carlos, buenas noches. Aquí estamos. Oye, con las cosas que hemos comentado en este programa, con las cosas que hemos visto, con las cosas que han sido investigadas por la Guardia Civil, por la Policía Nacional relacionadas con el 1 de octubre, con las cosas que se han descubierto, una furgoneta equipada en una unidad arañada a los Mossos de Escuadra, para que hiciera seguimientos a partidos constitucionalistas, a organizaciones que defendían la ley en Cataluña, con lo que hemos visto, y ahora se habla de que es que se investiga, se espía, un espionaje masivo, y acabamos descubriendo quién es el autor de esto, una persona tan independiente que está dentro de la investigación de Tsunami Democrático, nada más y nada menos, Alfredo. Y te diré, se te ha olvidado el dato, Carlos, dos años antes del informe, se trabajó como analista, como asesor de la Generalitat, es decir, que no era... Ese dato no lo tenía yo, Alfredo. ¿En qué departamento estuvo? Algo más. Él estuvo, de los 30 asesores que hicieron el informe Cataluña 2022, él fue uno de ellos, de los que hizo el informe, y que luego derivó en The Citizen Lab, para hacer el informe que tú has comentado. Es decir, él estuvo dos años antes de la publicación del informe como asesor de la Generalitat sobre el presunto espionaje, para que sepas el calado de este fulano de apellido Cid, por desgracia. Sí, sí, Campo Cid, efectivamente. ¿En España se realizan espionajes como los que describen los separatistas, Alfredo? Mira, Carlos, nosotros, evidentemente, tenemos que cumplir un estricto ordenamiento jurídico, y nosotros no pinchamos ningún teléfono, la buena de Dios, para que no nos pase lo que pasó al juez Garzón. Es decir, tenemos que tener un respaldo judicial, y te diré, fíjate, Carlos, en muchos casos hay muchos delitos puntuales en los cuales pedimos autorización a los jueces para pinchar un teléfono por tema de terrorismo, por tema de yihadismo, por tema de tráfico de drogas, y no nos autorizan. Y, por tanto, no se pincha y no nos enteramos de la causa. O sea, eso para que sepas cómo es. Pero en este caso, puntualmente, el juez Castillón sabe que lleva dos años investigando este hecho, lleva dos años con actuaciones secretas, y en el cual tenemos pinchados muchos teléfonos policialmente y que no se ha pedido colaboración con CNI, en algunos casos, como me dicen, porque, bueno, la vía policial derivó en la condena de secesión de los antiguos dirigentes de la Generalitat. Por tanto, sí que te diré que, en muchos casos, cuando pinchamos un teléfono autorizado judicialmente y tiene colaboración con otro, que entendemos que puede aportar información al caso, se le pide autorización al juez y el juez autoriza a ese o a otros más, pero siempre conociendo al juez de lo que estamos hablando y solo de lo que estamos hablando. Es decir, Carlos, si tenemos un delito de relaciones secretas, el resto de información que se aporta a la investigación nos es indiferente. Es decir, el compañero que transcribe al juez lo que están hablando solo transcribe lo que aporta al caso. El resto nos es indiferente. Y, como tú has dicho, es decir, hay muchos investigados por este hecho 63, 65, según pueden decir, pero todas las estaciones están bajo secreto. Es decir, que no hay cualquier cosa. Y se ha pedido dentro de esa información puntual, aparte de pinchar teléfonos para prevenir delitos puntuales, como tú has dicho, se ha pedido información a las autoridades en el extranjero. Se ha pedido comisiones rogatorias al extranjero. Se han intervenido telefónicamente y se ha introducido el Pegasus con o teniendo un judicial todos los sospechosos de organizar actos de protesta contra el llamado tsunami democrático. Por tanto, no es cualquier cosa. Pero es como decir, Carlos, la irresponsabilidad de esta gente es como decir, estamos pinchando teléfonos a gente relacionada con yihadismo, con terrorismo islámico, y a una organización terrorista islámica le metes en el ajo, le metes en para que sepa con quién hablamos y sepa lo que escuchamos. Te digo que es una irresponsabilidad de quien corresponda, es una irresponsabilidad de quien quiera, y es más, Carlos, yo cuando pregunto me dicen que esto lleva ya sabiéndose hace año y medio. ¿Por qué lo sacan ahora? ¿Por qué motivo lo sacan ahora y no hace año y medio como se supone que eso había? A mí, Alfredo, la respuesta que me han dado es que lo conocían, efectivamente, uno, los supuestos afectados, dos, los supuestos afectados fake, porque a mí lo que me dicen es que ni 60 ni 65 ni nada que se le parezca, que la cifra es muy, muy, muy inferior y todos justificados legalmente. Pero independientemente de eso, lo que me dicen es que, claro, como estaban esperando a que les diesen el indulto, no era el momento de tocar las narices. A mí eso es lo que me han dicho. ¿Te parece creíble? Tú estás, como siempre, bien informado. Digo, que yo he preguntado a raíz de esto, he preguntado en unidades de información nuestra a ver qué pasaba con tal, a ver si, como siempre, el CNI aporta mucha información, tanto a policía como a guardia civil, en tema de terrorismo, en tema de bandas organizadas, crimen organizado, y en este caso dicen que han querido dejar excluido al CNI simplemente porque la información está entre ellos y, como se ha aportado ya el dato, muchos casos en los cuales algunos de los investigados ya decían no te preocupes que yo me ocupo de, no te preocupes que yo hago tal. Es decir, que ya hay información al respecto de ello. Pero es que te digo, estamos intentando o investigando presuntos hechos delictivos. ¿Cómo vas a avisar? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a hacer que los que están investigados sepan de lo que se investiga? Es el mundo al revés, Carlos. Desde luego te lo puedo asegurar porque le digo que el malestar en los compañeros de información, el malestar en los compañeros de policía judicial, en los cuales no llame todo el CNI que no he podido hablar con ellos, pero si a estos compañeros en los cuales, evidentemente, llevan muchísimas horas, dos años te digo, de grabaciones, de seguimientos, de transcripciones, y que ahora alguien se entere de todo ese trabajo y pueda desmontarlo o desmoronarlo, qué pena tantos meses de trabajo, Carlos, para que al final puedan quedar en nada. Y fíjate, además, Alfredo, independientemente de eso, que llevas toda la razón, aquí ya hay una cuestión incluso de imagen de España. Lo que está haciendo el gobierno con Margarita Robles es dejarla vendida. Y la imagen que se está dando internacionalmente es la de que efectivamente en España se espía sin justificación. Lo cual es una voladura, es la imagen de una voladura tal del Estado de Derecho, en caso de que fuese cierta, que el impacto en imagen internacional es brutal. Y el gobierno no está defendiendo a Margarita Robles. Yo no he visto a una persona más sola en muchísimo tiempo. Es decir, el gobierno está jugando a sus alianzas políticas, dejando tirada incluso a uno de los suyos. La única, Carlos, que ha defendido con rigor y con seriedad la investigación, la filtración o el pinchado telefónico. La única. Y yo sigo diciendo que vayan a juzgar, Carlos, que vayan a juzgar y que entienda un juez si hay una autorización judicial. No se puede meter al zorro en el gallinero para saber decir las investigaciones. Punto. Si tanto miedo tienen, tanto piensan que han hecho, a pesar del tal Elías Zip, que sepan que denuncien a un juez que ha habido usurpación de identidad e infiltración en medios de comunicación. Lo que sea, pero que desde luego no hagan públicamente lo que están haciendo, porque desde luego, tú dices, quedamos mal a nivel internacional, pero no solo la policía y el CNI, sino España como tal, porque ya digo que a los que investigas quieren saber de las investigaciones. Esto es lo que hizo igual, Carlos, igual que cuando preguntó la directora de la Guardia Civil a Pérez de los Cobos al respecto a la investigación del delegado del Gobierno de Madrid. Lo mismo, quieren saber antes de finalizar la investigación. Desde luego, mal camino llevamos así. Si desde dentro nos bombardean las investigaciones, ¿en qué va a quedar, Carlos? Es decir, al final se va a poder imputar, el juez va a decir algo, yo no creo, yo espero que alguien tenga un poquito de sentido común. Y que esta responsabilidad, te va a poner el caso, Carlos, cuando el señor Iglesias entró a la Comisión de Hechos Secretos, casualmente, a los meses se publicó, se filtró información puntual que solo sabía la Comisión de Secretos Oficiales. ¡Qué casualidad! Esto puede ser lo mismo, Carlos. Alfredo, muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos y hablamos de...